Buenas tardes, mis celos y mis celas, mis tulos y mis tulas. El día de hoy tenemos un especial multiformativo carga de noticias. Primero que nada, aparentemente cancelan el mod basado en Super Mario, SMB Funk Mix, Raybush Ultra, de unas declaraciones en Twitter las cuales dejan ver que está pasando por mucho estrés. También, el copyright había atacado a un popular mod de FNF basado en Counter Strike, pero al parecer este problema ya se resolvió por medios legales. Y por último, polémica en Funkin Head, ya que había un canal de YouTube, el cual sacaba bastantes visitas a costa de este mod. Tanto que mucha gente me andaba diciendo que hablara de este tema en un video. Así que vamos a abarcarlo todo en este multiformativo chismosísimo carga de noticias. Así que listo, comencemos. Primero, yo sé que muchos conocen el mod de Funk Mix, basado en la franquicia Super Mario Bros. Sé que le gusta bastante gente y recuerdo que cuando recién salió, mucha gente lo estaba jugando. Yo intenté jugar ese mod, pero se me hizo bastante difícil. Pero que no me guste, no significa que no tenga mucho valor todo el esfuerzo y trabajo que han hicieron sus creadores. Pero, recientemente, gracias al usuario Fer2703, la cual es una YouTuber, la cual curiosamente anunció la cancelación de este mod, donde dice en su cuenta de Twitter, lamentablemente hace algunos días se descontinúa el mod SMB Funk Mix, cancelándose su última actualización. En el siguiente video intenté recopilar todo el material descartado, mientras esperamos el último parche de este mod. O sea, básicamente este es un anuncio para uno de sus videos, pero también aquí etiquetó a los creadores. Y me metí a la cuenta de los creadores y me di cuenta que habían confirmado esta información. Se me hizo un poco raro que fuera una YouTuber la que anunciara todo esto, no sé si también trabajaba en el proyecto, pero el punto es que este mod está cancelado. Y si quieres ver todo el material descartado, bueno, busca el canal de esta chica. Total, ahora pasemos con Redbush Ultra, el cual ya vimos algunos tuits anteriormente de este pana. Primero vimos que estaba un poco deprimido, lo cual es común, somos seres humanos, nos deprimimos. Y también había anunciado otro mod de Sonic X en el que estaba trabajando, la cual iba a ser una nueva reinterpretación de lo que era Sonic.exe, más no una continuación de la 2.5. Pero recientemente hizo unos tuits los cuales expresaba que está como que se lo está llevando la chingada, digo yo. Donde dice, no sé lo que hice para que la gente me odiera tanto, no puedo soportarlo, soy solo un niño, ¿qué esperaban ustedes de mí? Es simplemente molesto ver que la gente literalmente me bloquea y yo solo no sé qué hice para merecer esta mierda, hermano. Es súper común que pase esto. O sea, cuando es una persona que le tienes cariño y te bloquea, obviamente jode. Pero no sé si se refiere a que hay un montón de randoms que lo tienen bloqueado, a mí me pasa eso. Hay un montón de gente que ni conozco ni cacho y me tiene bloqueado, no sé por qué. A lo mejor le hicieron caso al Surlayer cuando quería defender a Madwolf. Pero aquí aclara esa duda, no dice, solo esas personas eran mis putos amigos. O sea, como que se peleó con amigos, no sé si es amigos de la comunidad o amigos personales, eso no lo deja claro. O sea, como que deja ver que está mal por gente, pero no especifica cuál es la gente. Y termina diciendo, no es mi culpa que la gente sea idiota e irracional y no escuchen una mierda. Nadie lo hace, maldita sea. Y sí, es bastante comprensible esto. Al final por cosas como esta, es que el ser humano constantemente cambia de amistades. Obviamente que ya no te lleves con una persona no significa que ya no le tengas cariño, pero es común que los caminos se separen. Es súper común. Pero de ahí a pelearse o tirarse mierda, eso es algo totalmente diferente. No tengo mucho más contexto de esta polémica, lo siento mucho. Solo me pasaron estos tuits de Rebush Ultra. Igual no creo que este asunto llegue a mayores. Así que hasta aquí lo dejamos. Después pasamos con la polémica, la cual ocurrió en la comunidad de Counter Strike, pero también afectó a la comunidad de FNF. Ya que para quienes no conozcan, Spitz hizo un mod de FNF basado en un popular meme de Counter Strike, donde atoran un jugador con una puerta y este se queja. De hecho, ese mod lo jugamos en vivo. Pero una vez que terminé ese directo, me llegó un aviso de copyright. Pero no fue de una canción, sino fue de un meme que pusieron en una canción. O sea, le pusieron copyright al audio de un meme. Y obviamente, la comunidad tanto de Counter Strike, como los que estaban familiarizados con ese mod de FNF, se emputaron. Como por ejemplo, este tweet que podemos ver, el cual recolectó como más de 5.000 likes, donde básicamente estaban diciendo que le pusieron copyright a un meme. Y el dueño del meme, el original, tuvo que salir a hablar respecto a esto. O sea, que pone una captura. Este es el pan original. Y este idiota pendejo llamado BuckTick, le puso copyright a ese meme. Y obviamente, la comunidad de Counter Strike estuvo chingale que chingale a YouTube. Tanto que Spitz, como ya mencioné, el que creó ese último mod de Counter Strike, que fue por el que a mí también me llegó una reclamación, y al parecer ya dijo que todo esto se arregló. Y que el tipo que robó el audio, perdió los derechos. Por lo que ahora, usar el meme de la puerta atorada es seguro. Y esto lo celebra. Lo cual está chido, porque solo digo, ya si registras una canción que te pertenece y me cae un copyrightazo, está bien. Lo aguanto. Yo fui el pendejo que decidió poner la música en mi directo. Pero un meme que no te pertenece simplemente para rascar, se me hace estúpido. Y aparte, que también me metí en ese canal de ese tal BuckTick, y la verdad es que hace música de puta mierda. Así tal cual lo digo. Una basura. Se nota que lo único que pudo hacer para resaltar fue robar un meme. Total, no quiero hablar más de este tema. Fue un final feliz. Y ahora pasamos con la polémica, la cual ocurrió con el mod de Funk Head. Seguramente muchos recuerdan este mod de la F3. Para mí, fue una sorpresa. Ya que a mí la idea de un mod basado en el videojuego de Cup Head es algo que no me emociona. Pero el estilo visual que tiene este mod simplemente es precioso. Las animaciones son fluidas. El estilo es tan caricaturesco y exagerado que a veces puede ser aterrador. Y eso me gusta. Fue toda una sorpresa. Y al parecer no fui la única persona a la cual le gustó este mod. Ya que un usuario llamado Foxplay, literalmente a 30 segundos, que mostraron de gameplay, hizo un montón de videos. Yo le calculo que de 15 a 20, tal vez más. Donde cualquier mínima referencia o detalle, le hacía un video al cual no duraba más de un minuto a lo mucho. Y estos videos agarraban bastantes visitas. Digo, ya quisiera yo tener esas visitas. Pero lo más importante es que esto sí llegó a molestar al equipo de desarrollo de Cup Head. Porque ok, que te hagan un video de curiosidades, de tu tráiler, está bonito. Pero que literalmente te hagan como 35 y con cosas tan rebuscadas como esta. Yo digo un punto donde dices, dude, basta. Y aparte que también hubo mucha desinformación de este tema. Ya que mucha gente vino a mí a decirme de que este era un canal que subía filtraciones. Y es como, no chicos, no se confundan. Todo el contenido que ese canal mostraba era contenido que había sido liberado, creo que en la F3 o en las cuentas de Twitter de sus creadores. Lo cual no es ilegal. Puede llegar a ser tocapelotas, claro que sí, pero no es ilegal. Así que aclaro esto para que los que piensan que eran leaks, no eran leaks. Pero también me di cuenta que el creador de este mod, el señor Michael King, me seguí en Twitter. Y fue como, oh, qué sorpresa. Alguien que hizo algo tan chido me sigue en Twitter. Qué divertido. Obviamente le devolví el follow y le pregunté su opinión de toda esta polémica. A lo cual me dijo que no hay ninguna polémica. No fue para tanto. Simplemente, obviamente, se sintieron un poco incómodos de que ese canal anduvía rompe y rompe los huevos. Así que lo que hicieron fue comunicarse por interno con ese papu. Ese papu ya dijo que le iba a bajar un poquito de huevos. Ya que es perfecto que hagas un video de curiosidades y referencias. Pero haz un buen video. No solamente hagas un clickbait descarado. Solo digo, ¿no? Igual, esto una polémica, una funa, como tal, no es. Simplemente se podría considerar como un malentendido o una curiosidad que envuelve este mod. El cual yo honestamente lo espero bastante porque se ve divertido honestamente. Pero en fin, eso sería todo lo que tengo que comentar por el tema de este video. ¿Qué te pareció este especial multiformativo cargado de noticias? Donde, Dios, hablamos de bastantes cositas. Déjalo todo aquí abajo en la caja de comentarios. ¿Qué tema te gustó más? ¿Qué tema no te gustó tanto? ¿Y con qué estás de acuerdo o desacuerdo? Deja tu comentario abajito, aunque me gusta mucho leer sus comentarios. Y si me quieres dejar un super gracias, tampoco me quejo. Es opcional, pero si quieres no me quejo. Solamente comenta, como sea. Me gustó el video como quedó, no sé ustedes. Y a propósito, si me escucho un poco raro, es que honestamente he estado con bastante tos y he estado un poco decaído. Por eso es que ha pasado tanto tiempo, entre comillas, tanto tiempo desde mi último video. Porque no me he sentido tan bien de salud. Pero en fin, chicos, diciendo esto, muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Lo agradezco bastante. Cuídense mucho. Adiós. Adiós, adiós, adiós.